Hola, hola, ¿cómo están? Soy Floribet de Creaciones Ángel. En el video de hoy empezaré a enseñarles este jueguito de ollas de latitas de cerveza o de gaseosas. Necesitaremos regla, cúter, marcador, tijeras, goma, anillas y las latas de cerveza. Utilizaré unos avalorios de madera de un collar que se había reventado. Tomaremos una de las latas y con la regla de donde indico en el video mediremos 2 centímetros alrededor de toda la lata. Para luego así poder pasar una línea y poder guiarnos a la hora de cortar. Le damos vuelta a la lata y de la parte de abajo medimos 2 centímetros haciendo lo mismo. Recordemos tener mucho cuidado a la hora de utilizar la cúter. Con mucho cuidado vamos a ir cortando las dos piezas que marcamos. Con la ayuda de la tijera cortamos para que quede un corte muy fino. Luego cortamos la otra parte de la forma que lo indico en el video. Siempre con mucho cuidado de no cortarse. Luego cortaremos la parte de abajo haciéndoles un corte de un lado y del otro lado. Para que así se nos haga más fácil la hora de unir las dos piezas. De esta forma armamos la pieza. Quitaremos la anilla para así montar la otra pieza. Tomaremos otra lata a la que le quitaremos la parte de abajo con mucho cuidado de no cortarnos. Guardaremos la otra pieza que la utilizaremos en otro momento. Con la ayuda de nuestra tijera cortaremos siempre con precaución. Y con la misma tijera vamos doblando para que no nos llegue la lata a nuestras manos y nos vaya a cortar. Recortamos bien porque esta pieza la utilizaremos para poner la tapa de nuestra olla. Como así lo indico. No olvides suscribirse. Pegaremos la tapa con la ayuda de nuestra goma loca. Le ponemos alrededor de la pieza que cortamos para así poderla pegar a la ollita. Ahora le pegaremos las anillas. Con la ayuda de un alicate doblaremos las anillas para así formar las orejitas de nuestra olla. Para pegarlas no utilicé la goma loca. Decidí mejor pegarlas con silicón caliente. Así que necesitaremos una pistola de silicón. No te olvides buscarme en Facebook como Creaciones Ángel. Y no olvides dar dedito arriba y dejarme tu comentario de que te pareció el video. Yo este jueguito de ollas lo estoy haciendo con el color de la lata. Si ustedes gustan lo pueden pintar. De último pegaremos el avalorio en la tapa. Recuerda si puedes imaginarlo puedes crearlo. Espero les haya gustado. Nos veremos en el próximo video.